¿Cómo se ha afectado a los juveniles en el sentido de fogueo? Era una preocupación que teníamos latente, porque nosotros contamos en el área particular, en el área de velocidad femenil, con tres atletas de clase mundial bien representadas, Jessica, Daniela, Yuli. Entonces nosotros decíamos, ¿qué va a pasar con el resto de los grupos? Una Majo, una Melanie que vienen empujando fuertísimo y de ahí para abajo todas las atletas que vienen de toda la república, empujando fuertísimo con nivel de rendimiento bastante aceptable. No era, para nosotros no era una opción pensar en que no podíamos contar con ellas. Entonces tenemos que buscar la manera de darles proyecto, darles una responsabilidad que las motive en el sentido competitivo. Y no como un premio como tal, tienen que demostrar calidad para merecerse estar en ese puesto de selección nacional que no se va a regalar a nadie. Simplemente que se está teniendo la apertura para decir, para este nivel de eventos, esa es la calidad que podemos permitir. Pero para este nivel de eventos es la calidad a tope y lo mejor que tengamos para representar. Entonces en ese sentido muy contentos, creo que ha generado una expectativa bastante positiva en todos los atletas. Y pues en el programa como tal, tenemos muy bien definido tres calendarios como tal, en donde hay atletas que van a ir a participar a buscar simplemente puntos para que sean elegibles administrativamente en los eventos de Copas de Naciones, que sumen puntos UCI y otros atletas que van a estar buscando clasificación olímpica, otros que van a buscar las medallas en Juegos Centroamericanos y otros en Juegos Panamericanos. De años anteriores, esta clase de eventos eran fogueo prácticamente, para ver la opción de muchos juveniles, ahora toman mayor valor, me imagino, al no tener fogueo, son muy importantes para cualquiera. Sí, completamente. Además de, por ejemplo, este campeonato nacional que es bastante relevante para nosotros, también, no sé, supieron, pero tuvimos un evento de un campamento control de evaluación de marcas, en donde estamos observando, estamos teniendo apertura para todo mundo, la situación ahora en el proyecto deportivo como tal es, en esta primera fase, es cómo sí puedes integrarte a la selección nacional. Demuéstralo en la pista, demuéstralo con tus marcas, con tus métricas, con tus rúbricas, con tus tiempos, con tus resultados, y la apertura va a estar para todo mundo, ¿no? Entonces, eso genera una expectativa bastante relevante en los atletas, se siente motivación en los que están en la preselección, ubican perfectamente cuál es su situación en el ranking del equipo como tal, pero eso no les quita la responsabilidad de seguir entrenando fuerte, porque en cualquier momento, cuando sean llamados, tienen que cubrir con la expectativa y responder al país. Hablamos de la posible clasificación, pero ¿cómo están otros países? ¿Sacan mucha ventaja México por todas estas cuestiones? ¿O prácticamente no hay mucha diferencia y por lo que se ha trabajado, por lo que no se ha dejado de hacer, se puede competir con estas grandes potencias actualmente? Sí, sí se puede, se puede competir, realmente estamos compitiendo, es algo que nosotros ya visualizamos en países de primer mundo, que prácticamente terminan un proyecto con un grupo de atletas y entra el siguiente equipo como tal y sea igual de fuerte o mejor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener justamente esa conexión del equipo A al equipo B y el equipo C, que ya vienen empujando, 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 para que en el momento que se decida, pum, entra el nuevo equipo, pues ahí lo tenemos ya disponible para seguir peleando, porque esto no se trata nada más de un ciclo olímpico o dos, queremos que el ciclismo mexicano haga historia durante muchos años.